Y muy especialmente al padre David McCallum, por aceptar la misión de coordinar este programa y a su director del proyecto, Pablo Bernal. La hermana Pat Murray, de la Unión de Superiores Generales, y al hermano Emily Turú, que también se han movido para ayudarlos en esta dirección, y al padre Michael Garanzini, de la Asociación de Colegios y Universidades Jesúritas de los Estados Unidos, por su vital apoyo a esta iniciativa. Así dice Carlos Lozada, que coordinar rectores norteamericanos es más difícil todavía. Y eso lo trata de hacer el padre Garanzini. En esta experiencia, nos aventuramos a integrar las mejores ideas sobre el liderazgo del mundo de los negocios, con nuestro fundamento de fe y el discernimiento que se deriva para tomar decisiones en sintonía con el espíritu. Permítanme unas palabras sobre el contexto en el que nos encontramos en estos momentos. vivimos tiempos realmente extraordinarios, o sea, fuera del ordinario. La pandemia del COVID-19 ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema mundial. Las fallas que han estado allí durante tanto tiempo y que no queríamos ver, o ante las que en realidad estábamos ciegos, se nos han presentado de golpe y porrazo delante de nosotros. Una injusticia económica que está obligando a tanta gente a huir de los países pobres o en guerra para encontrar en otra parte mejores condiciones de vida y no siempre la encuentran. El crecimiento de la desigualdad que no se para en ninguna parte. Los pobres en todas partes son cada vez más pobres y los ricos más ricos. En estos días publicaron en la prensa cómo se habían enriquecido algunos de los más ricos del mundo en este periodo de pandemia. Y uno ve cifras que realmente lo dejan a uno con la boca abierta. Una globalización de la indiferencia, donde nuestros corazones se endurecen ante el sufrimiento, quizás porque es demasiado sufrimiento lo que tenemos alrededor. El debilitamiento de la democracia política, amenazada tanto por el populismo y la antipolítica, como por los personalismos, tiranías, dictaduras y las ideologías fundamentalistas. La desviación del uso de los medios de comunicación social, que ha visto reducido el papel vital de la televisión, la radio y la prensa en el seguimiento de la actividad social y política, y se ha poblado de eso que se llama fake news. Ya no se puede creer casi en nada de lo que se ve o se lee. La parálisis de los estados, gobiernos y sociedades en tomar acciones efectivas, para la recuperación del equilibrio ambiental, frenar el deterioro climático y hacer un uso razonable de los recursos limitados del planeta Tierra. La amenaza a los pueblos originarios y a sus culturas, que pierden los espacios geográficos, sus tierras, pero también pierden, sobre todo, los espacios sociales donde desarrollarse. La fragilidad del liderazgo nacional y mundial ante las tendencias destructivas de los recursos de la tierra y las necesidades de los migrantes, minorías étnicas, los pobres en general, incapacen esos estados y naciones de frenar la división, el conflicto, y sobre todo, incapaces de frenar la inhumanidad de la guerra, que sigue siendo una plaga en todas partes del mundo. Y no sigo. Podríamos continuar pintando ese panorama que nos ha despertado esta pandemia. La pandemia también ha demostrado cómo el liderazgo puede inspirar, motivar y crear. Quiero recordar, y creo que todos lo recordamos, la impactante imagen del Papa Francisco, el 27 de marzo, cuando se dirigió al mundo entero desde una vacía, oscura y lluviosa plaza de San Pedro. Bueno, Francisco es un líder capaz de movilizarse, él se fue caminando hasta allá, de preocuparse, de mostrar compasión, de tocar los corazones y las mentes de la gente, de suplicar un cambio. En la audiencia general del 26 de agosto, el Papa Francisco hizo la siguiente reflexión, y cito, recordemos que después de una crisis, una persona no es la misma. ¿Salimos mejor o salimos peor? Esta es nuestra opción. Después de la crisis, continuaremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio del medio ambiente, de la creación de la casa común. Pensemos en esto. Hasta aquí el Papa Francisco que nos está llamando a contribuir al cambio necesario desde cualquier posición a la que nos encontremos. Este curso se propone motivar en esa dirección del cambio y ofrecer herramientas para hacerlo desde el horizonte propuesto por el Santo Padre. Como sabemos, el liderazgo ha debido adaptarse a nuevas circunstancias debido a las profundas transformaciones provocadas por el cambio de época y las crisis que se han sucedido en lo que va del siglo XXI, porque la crisis de la pandemia no es la primera, ni la única, ni la última. En lo que va del siglo XXI, 20 años apenas del siglo XXI, y hemos vivido muchas crisis. Cada uno puede recordar las que le ha tocado más de cerca, pero en todas partes del mundo hemos tenido diversas crisis en estos últimos 20 años. Por eso se han multiplicado los cursos de liderazgo, especialmente en el mundo de los negocios, cursos que buscan ofrecer un nuevo modo de ejercerlo, un nuevo vocabulario adaptado a las circunstancias. Este no es un curso de esos, ni lo pretende ser. Sobre todo porque se ubica en otro contexto. Se ubica en el contexto de la fe, que nos lleva a partir de la humildad, de ser auténticos, y aprender un estilo de liderazgo que, siguiendo al modelo que encontramos en Jesús de Nazaret, nos lleve a convertirnos en servidores. Lo hemos titulado liderazgo que disierne, pero quizá pudiéramos decir liderazgo servidor, para ser más coherentes con lo que queremos hacer. Se propone un estilo de liderazgo compasivo, capaz de discernir el deseo de la Trinidad para este mundo, en busca de justicia y reconciliación. Un liderazgo capaz de enfrentar opciones complejas, con ecuanimidad, atento al grito de los pobres y los abandonados. Líderes conscientes de tener una misión que es más grande que ellos, que no pueden cumplir solos, y se disponen a colaborar con otros para realizarla en el mejor podo posible. También pudiéramos llamarlo liderazgo colaborativo. A veces, la palabra líder nos ofrece la imagen de una persona, de uno que tiene todas las características, y que él es la guía, es el duche. Y podemos poner otros títulos que ustedes también conocen. Esa es la clase de líderes en la que todos queremos convertirnos, el líder servidor que disierne, que es capaz de servir. Sabemos que este viaje hacia una mayor humildad y autenticidad en el servicio no termina nunca. Jamás llegamos a la meta, pues siempre estamos descubriendo nuevos horizontes a través del encuentro con otros, en medio de una realidad cambiante, cambiante además a una velocidad que muchas veces no somos capaces de seguir. La misión de la Iglesia ofrece un espacio al mismo tiempo desafiante y alentador. A diferencia del mundo de las ganancias y las pérdidas, el balance final para nosotros en la Iglesia nunca es limpio, ordenado, ni mucho menos definitivo. El progreso de la misión en la que colaboramos no es fácil de cuantificar porque lo que se busca es la conversión del corazón a la solidaridad, al amor, a la compasión, a poner el bien común al centro de todo lo que hacemos. Son procesos que podemos considerar intangibles y, por tanto, imposibles de medir. Sin embargo, podemos sentir su presencia, pero sobre todo sentimos su ausencia. Cuando no existe ese tipo de liderazgo, se siente la dificultad. Tenemos algunos puntos de referencia y algunas herramientas muy valiosas que se han desarrollado a lo largo de los dos milenios de historia de la Iglesia. Y cito tres. Su rica tradición de oración y contemplación. Sin ese ejercicio contemplativo orante, sin esa oración contemplativa, ningún tipo de liderazgo vinculado al discernimiento y al modelo que es Jesús, tiene futuro. La espiritualidad que se deriva y que lleva al discernimiento, a reconocer cómo el Señor va tejiendo su acción en la historia y en cada ser humano. Y la enseñanza social católica. También tenemos una riqueza de análisis y de orientaciones que nos ayudan. Hay tres elementos. Pudiéramos citar otros muchos, pero ciertamente que la Iglesia no está desarmada. La Iglesia, los cristianos, no estamos arrancando de cero. Tenemos una historia que comienza mucho antes de nosotros y que esperamos continúe mucho después que nosotros, que está llevada por el Espíritu. Hemos heredado una rica tradición que estamos llamados a aprovechar para recrear el estilo de liderazgo que puede llevarnos a prestar un mejor servicio al mundo de hoy desde la misión de la Iglesia. Porque sabemos que la Iglesia no es un fin en sí mismo, que la Iglesia tiene sentido porque sirve al mundo, sirve al proyecto de redención iniciado por Jesús. Por eso, esta experiencia es una invitación a convertirnos al liderazgo apasionado. A finales de mayo del 2021, se cumplirán 500 años de la herida sufrida por Ignacio de Loyola en la Batalla de Pamplona, en España. Una herida que inició su particular proceso de conversión. Obligado Ignacio, que era un andariego desde joven, a un prolongado tiempo de recuperación de la herida sufrida, se abrió a un periodo de introspección y de oración que lo llevó a tomar conciencia de cómo Dios estaba trabajando en él. Lo llevó a tomarse a Dios en serio. Lo llevó a darse cuenta de que Dios quería comunicarse comunicarse con él en cada momento de su vida y en cada momento de cada día. De ahí nació la singular capacidad de Ignacio de Loyola para discernir los espíritus que actuaban tanto de él como en el mundo en el que vivía. Allí nació también su deseo de colaborar con el buen espíritu para que el reino de Dios, el reino del amor, la justicia, la paz y la misericordia, pudieran avanzar. El estilo de liderazgo que buscamos compartir en este curso busca responder a la llamada a desarrollar el sentido del discernimiento para así poder seguir a Jesús y, mejorando nuestro servicio a la Iglesia, poder contribuir a expandir el reino en el mundo de hoy como ministros de la reconciliación y ministros de la esperanza. La pasión que movió a Ignacio durante toda su vida pasó de centrarse en el honor mundano a entregarse de lleno a perseguir la mayor gloria de Dios. La pasión es necesaria también en esta época en la que el cinismo en cualquier circunstancia en la que la vida nos coloque. Los tiempos dedicados a la oración y la celebración de la Eucaristía en el programa de este curso no están puestos ahí para llenar el tiempo. Por el contrario, son momentos fundamentales para cultivar el amor que nos une al Señor y entrar en comunión con Él y con este mundo por el que dio la vida para su redención. En este grupo está bien representada la variedad de vocaciones que forman la Iglesia, el pueblo de Dios. La vocación laica, la vocación a la vida religiosa, la vocación al creado diocesano, incluso a la de obispo. Hoy, más claramente que nunca, siguiendo la inspiración del Concilio Vaticano II a toda la Iglesia, el Papa Francisco nos llama a hacer realidad la riqueza de la sinodalidad que nace de compartir nuestros talentos, nuestros sueños, nuestras esperanzas, e incluso nuestros miedos y nuestras diferencias. El pueblo de Dios en marcha de forma sinodal crea ocasiones para ese diálogo sincero que pone al centro la misión y la búsqueda de las formas mejores más eficaces de colaborar en ella, evitando cualquier tipo de competencia o celos. El avance del reino es lo que debe preocuparnos y ocuparnos, no el progreso de nuestras diócesis, congregaciones religiosas o movimientos laiscales particulares, olvidándonos también de la propia carrera. Jesús, en el Evangelio, denuncia toda clase de ambiciones y nos llama a sólo desear servir y amar en todas las cosas, lavar los pies de los heridos, levantarnos y curar a los que luchan y a los que necesitan consuelo. Este programa de liderazgo quiere ser una pequeña planta, una pequeña iniciativa de sinodalidad que, por supuesto, necesitará ser cuidada. Si lo hacemos, puede tener un impacto importante no sólo en la Iglesia, sino en nuestras sociedades. El futuro, lo sabemos, siempre es incierto, pero caminamos hacia él llenos de esperanza. La Carta a los Hebreos habla de tender la mano para apoderarse de la esperanza puesta delante de nosotros, afirmando que esta esperanza es un ancla para el alma firme y segura. Cuenten con mi oración para que durante estos días puedan echar manos juntos a esa ancla y ser confirmados en la fe, la esperanza y el amor. Una vez más, gracias por estar aquí. Espero durante o al final del curso recibir sus comentarios y sugerencias sobre cómo podemos ir más allá en este camino. Mientras tanto, nos mantenemos mutuamente unidos en nuestra oración. Muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.